La revista de fomento social, que al principio se llamaba Fomento Social, fue creada por los jesuitas en Madrid en el año 1946, pero el centro de fomento social tenía 20 años de existencia. Era un centro de reflexión y un centro de apoyo a iniciativas sociales católicas, en el momento final de la monarquía república, obviamente durante la disolución de la compañía, la guerra, no pudo estar activo y en el 39 se recupera la actividad del centro y entonces empieza el proyecto de la revista que Joaquín Azpiaz, un jesuita del norte de España, navarro vasco, pone en marcha como primer director de la revista. ¿Me preguntáis momentos importantes? Pues yo diría que el primer intento de la revista es sobre todo contribuir a reflejar en las condiciones sociales y económicas de aquel contexto, que era un contexto de dictadura, un contexto en el que acabamos de salir en Europa de una guerra mundial importante, enfrentado a los países, de hacerse eco del catolicismo social, de las iniciativas de innovación, del sentido social que podían tener las leyes. Ahí trabajó mucho Azpiazu. La verdad es que fue destacada su colaboración. Después ha habido otros directores. Hay un segundo momento importante en la revista, quizá, que son los años 65-75, yo diría que es la modernización de la revista, el intento de acompañar a la Iglesia, a la sociedad española, en los cambios que estábamos viviendo, tanto por el concilio, años 62-65, como por el comienzo de la transición hacia la democracia, en la que la Iglesia, en esa transición, jugó un papel muy, muy importante. Y ahí hay una serie de personas muy destacadas, quizá Javier Gorosquieta y el que más, también Florentino del Valle, y Matías García Gómez, que aunque nunca fue director de la revista, trabajó muy directamente y estuvo en el cuerpo de escritores que estaban en la revista en ese tiempo. Y en el año 90, tercerito por subrayar tres momentos, la revista, que ya no podía tener una continuidad fácil en la Casa de Escritores en Madrid, porque habían fallecido algunos de los colaboradores y algunos ya no estaban allí, Gorosquieta había ido a Deusto, pues es transferida por el provincial de España a la institución ETEA, Luis Tomás Sánchez del Río es el que hace la transferencia, y la confía a la institución, que recibe el encargo de seguirla publicando con la misma orientación, pero evidentemente hubo cambios. El primer director fue Alfonso Carlos Morales, que en paz descanse, un gran amigo y compañero, al que recordamos con mucho cariño siempre, que le dio otro tono a la revista, evidentemente. Pasa de ser una revista de orientación, de pensamiento social y de ética, a ser una revista más académica, con artículos normalmente escritos por colaboradores, profesores universitarios, muchos de esta casa y otros de fuera, siempre abierta a las grandes preocupaciones que había tenido la revista antes, evidentemente. También la proximidad a la problemática americana en general y centroamericana en particular, que traían personas como José Juan Romero, el mismo Alfonso Carlos, que viajaba con tanta frecuencia allí a Centroamérica para colaborar con las UCAS desde TEA, pues trajo un nuevo aire para la revista, evidentemente. Esa quizás sería la tercera época y la cuarta es la de ahora, pero de esa no me toca a mí hablar, sino que seguimos adelante, 70 años después, estamos empezando en el año 71. La revista al principio se llamaba Fomento Social, cojo la portada para no equivocarme, creo que la tienen ustedes, revista de sociología y de moral económica. Esto indica bastante la intención que tenía la revista en aquel momento, por un lado afrontar los temas sociales, pero por otro lado también específicamente el tema de la orientación ética de la actividad económica. De hecho, el primer artículo a modo de editorial que hubo fue el de Romá Perpiñagrau, que era un economista, jurista y un hombre de mucho relieve, pero muy bien situado en el régimen de la dictadura que había entonces, pero que marca una orientación sobre ética y economía. Lo reprodujimos hace 10 años en la revista porque con ese título de ética y economía me parece que marcaba la orientación. Ahora la revista tiene un nombre ligeramente modificado, no es Fomento Social, sino Revista de Fomento Social y el subtítulo Publicación Trimestral de Ciencias Sociales, porque ciertamente es en el ámbito general de la Sociología y las Ciencias Sociales, donde somos una revista más reconocida desde un punto de vista académico, además del reconocimiento de la opinión pública, que va más allá por cómo es lógico. Bueno, pues ha sido fundamentalmente una iniciativa de la Compañía de Jesús en sus orígenes para hacer una reflexión con una clara insistencia en los aspectos éticos sobre la situación social, política y económica de nuestro país. A lo largo de estos 70 años se han sucedido situaciones muy distintas y yo creo que lo más interesante ha sido el que esa preocupación se haya mantenido y haya sido capaz de hacerse realidad en situaciones tan diferentes. Pues yo diría que destacado, en primer lugar, habría que citar los años difíciles del franquismo, donde no era tan fácil publicar juicios éticos sobre situaciones, bueno, por las características propias de la dictadura y de hecho pues hubo expedientes y hubo, no sé si llegó a haber algún secuestro de algún número de la revista por cosas que se publicaban que no eran del agrado de la censura del entonces, que era una censura muy rigurosa. Luego yo diría que también jugó un papel importante en el momento de la transición española. Después hay que contar también cuando se transfirió la revista desde la Casa de Escritores de la Compañía de Jesús y el equipo que la animaba en Madrid a lo que entonces era ETEA, que ahora la Universidad lo dio a la Andalucía, en Córdoba, con el compromiso de que continuáramos desde una institución universitaria el mismo enfoque que había tenido la revista hasta entonces. Y ahora pretendemos que siga siendo, ya en el contexto de la Universidad, ese espacio de reflexión moral, no queremos que sea una revista estrictamente técnica, sino una revista siempre con una preocupación moral y es lo que queremos salvar a toda costa, a pesar de que ahora por otras razones pues tampoco es fácil por la misma competencia que hay entre publicaciones, etcétera. Bueno, pues yo insistiría en que la revista no se creó en Córdoba, sino que se creó en Madrid, en una institución de la Compañía de Jesús y entonces estuve allí durante bastantes años. Muchos de los profesores de ETEA escribíamos, mandábamos artículos, pero bueno, era independiente, era una colaboración. En cuanto al contenido, la revista ha sido una revista de ciencias sociales. Al principio se llamaba revista de sociología y de moral económica. Bueno, esto, podríamos decir que está dentro de la orientación que se le ha ido dando a lo largo de los años. Bueno, pues ya he destacado a Gorogieta, jesuita, el padre Gorogieta, que fue una gran persona, ya murió. Y luego destacaría también los tres directores que ha tenido la revista en Córdoba. Alfonso Carlos Morales, que murió ya también, José Juan Romero, que no está ahora por aquí, está en Sevilla, y el actual director, José María Margenal. Cada uno de ellos, pues le ha dado su impronta, su peculiaridad dentro de los temas generales de la revista, que como lógico se mantienen a lo largo del tiempo. Gracias por ver el video.